Déjame enseñarles aquí a ustedes la sala. Ok, ven aquí. Ahí había dos columnas, dos paredes dividido aquí. Y aquí también, aquí había otra pared aquí más grande. Y hasta ahí, todo eso mi marido lo rompió. Todo eso, él mismo cogió con esto y un martillo lo rompió. Entonces, todo está en construcción. Y aquí, él y su amigo conectaron, aquí había muchos cables. Y todo eso lo conectaron atrás, no sé si se puede ver. Hicieron unos huecos ahí atrás. No lo puedo ver, porque tenemos que cubrir eso, porque van a hacer el techo. Porque el techo estaba como popcorn. ¡Papá! 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 Y ya está, ahí yo le panché la camisa a él. El techo, él lo quiere así, porque el techo, les voy a enseñarle, era así. Como popcorn, si pueden ver. Pero él le gusta así. Entonces, ¿qué le gusta? Entonces, todo esto, todo esta pared, yo les voy a mostrar una foto como era todo esto antes. Todo esto era lleno de papel. Y esto era madera. Todo lo pintamos. Déjame enseñarle. Era así. Toda la casa es llena de papel. Porque cuando él compró la casa, los viejitos que vivían acá eran, tenían, tenían este, como le gustaban los vaqueros, algo así. Era todo madera. Entonces, él le estábamos sacando aquí, él le está sacando aquí todo el papel también. Y tuvimos que cambiar los fans también. Entonces, después de pintar todo esto, pintar todo eso. Está bien, dice que iba a poner todo esto. Está bien. Where we are? We are in the doctor's appointment. Get out of the hotel. Oh my God. I'm a doctor. Doctor's appointment. The doctor's appointment. I want to care. How are you? Son unos terribles. Estamos hablando por el doctor. Para que vean, se queden a él. Él tiene, se queden de dos años y medio. Hasta ahorita pesa 39, mide 38. Es un big boy. Creo que dice él. Y él tiene cuatro años también. Vamos a ver qué dice el doctor. ¿Por qué crece? ¿Por qué crece? ¿Por qué crece? ¡Get out there! ¡Nah! ¡No! ¡No me calles Dada! ¡No me calles Dada! ¡Get out there! ¡Get out! Buenas tardes Sí, buenas tardes, son las 12 de la mañana Estoy difícil Como no fui al gimnasio Yo tengo que dejar a los niños Lo que hago es Primero estaba buscando En Youtube Buscaba videos como hacer ejercicios en Youtube Y ahora estoy buscando Ahora Mi papá de mis hijos compró Una cosa que se llama Roku Que tú ves Netflix SPO Tienen Nick Jr. Tienen Disney Jr. Tienen band Fox News No tienen cosas para español Tienen cosas más en inglés Pero ahí estaba buscando ayer Y había un programa para ejercicios Y tiene kickboxing Tienen Tienen ¿Qué más tienen? Tienen core Que son los apps Porque yo quiero bajar unas 50 libras 60 Por ahí Estoy haciendo eso Lo malo es que es muy difícil comer hotis Es muy difícil comer sano Es muy, muy difícil Pero estoy tratando de hacerlo Comiendo banana Y como voy a tomar desayunar Y como voy a tomar desayunar Ahora Voy a hacer que se termine Voy a hacerle algo rápido a los niños Una banana Una banana Una banana Una banana y guito es de ropa mojada, todas son las camisas de mi marido que ahorita están en la secadora lo que voy a hacer, está en la lavadora lo que yo hago es la plancha planchar me gusta, me gusta planchar, sabes, no sé lo que voy a hacer Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.